Ah, gente P, disculpa los diarios, pero hay muchos jóvenes reclutas por aquí hoy, y bueno, no están entrenados. Como sea, Duffenshmirtz compró hace poco toda la dotación local de salchichas. Llega al fondo de esto y, ah, eh, cuida por donde pisas al salir. Duffenshmirtz malvados y asociados. ¡Pero el hornito rinco! Saluda al capturador del agente secreto hornito rinco que llega a arruinar mi plan malvado. O como suelo llamarlo, mi C-D-A-S-O-Q-A-L-M-E-N-A-D-O-R. Lo inventé yo mismo, basta de hablar. Te contaré mi último y malvado plan. Verás, antes no era malvado, era algo menos que malvado. Era vendedor de salchichas. Duffenshmirtz vende salchichas. ¿Qué? ¡Había esos! ¿Eh? Pero nadie los recuerda, ¿sabes por qué? Por los vendedores modernos. ¡Ay, como los odié! ¡Lo tenían todo! ¿Tenían carritos cromados, publicidad, dirigibles? ¿Y nosotros qué? Solo una calidad superior, carnes más finas y especies exóticas. Estaba seguro de que sería cuestión de tiempo para que el público reconociera nuestra calidad. ¿Cómo te das cuenta de que estás apestando? Cuando vendes esas salchichas. Entonces jurré que me vengarría. ¡Admira! ¡El vengador de los vendedores antiguos! ¡Oh, mi bete y mina! Tengo que mejorar mis acrónimos. Funciona así. El vengador envía gases congelantes a un inocente vendedor convirtiendo sus contenedores de agua en una capa de hielo y dejando las salchichas frías y empapadas. ¡Una vez que las dejé heladas, los obligaré a vender salchichas tradicionales! ¡No me miras así! ¡Es un buen plan! Lamento haberte gritado así, Perri el Hornito Rinco, pero es que a veces realmente me enfadas. Y ahora, Perri el Hornito Rinco, ¡es hora de la venganza! ¡Adiós, vendedores! ¡Pero cómo! ¿Cómo escapaste de mi trampa? ¿Un señuelo? ¿Eso no tiene sentido? Pero está bien, me rindo. Soy un hombre razonable. Sé cuándo es hora de pelear. ¡Qué ridículo! ¡No me vencerás con esa miniatura! ¡No, no, era broma, pero te hice mirar, ¿verdad? Ya no eres tan superior, ¿verdad, Perri el Hornito Rinco? ¡Fuego! ¡Ay! ¿Y qué? ¿Y qué? Falló el objetivo inicial. ¡Fue un tropiezo! ¡No, alto! ¡Romperás el equilibrio de la pila! ¡Ay! ¡Estoy en grave! ¡No! ¡Qué odio! ¡Perri el Hornito Rinco!